Buenos días señores, señorita. Vamos a presentar dos programas para USB de arranque y para crear imágenes ISO. Yumi y Imagen Burr lo voy a presentar yo y Rufus lo voy a presentar Beatriz. Pues muy bien, empecemos. Vamos a la presentación bonita. Bueno, nuestro nombre. Vale, lo que es boteable o bueno, es un disco de USB de arranque que puede ser tanto CD, un disco duro o CD para sistemas que puede llevar operativos, también para análisis o para utilidades del disco duro, que puede ser por problemas del software o por virus. Es bueno que lo llevéis porque nosotros, los informáticos, para urgencia y todo eso, está muy bien. Yo presento el Yumi, este programa es capaz de arrancar múltiples sistemas. Ahora os explicaré cómo funciona en un vídeo que es como yo. A ver, puede tanto hacer análisis, bueno, también lo de boteable, pues arranque de USB, con falla de hardware o por virus. Claro, pues hay por reparación, diagnóstico o análisis. Y ahora señores, os voy a poner un vídeo mío y que es la explicación de Yumi de cómo se debe utilizar. Es muy sencillo y haré una pausa en un momento porque se me olvidó decir una cosa. Hola chicos, os voy a presentar el programa Yumi, que es para hacer USB voltable, que es para autoarranque. Vale, arrojo de iniciar el programa, le damos varios clips a este, le damos a click y ya nos sale directamente el programa. Ya tenemos metido el pendrive en el USB, seleccionamos el pendrive que tenemos puesto, esto es muy sencillo. Y aquí ya seleccionamos, tanto para 32 o 64, el programa que queremos instalar. Que es el que queremos instalar, es el 0.2.7, que es este. Vale, un pequeño inciso, que no lo he explicado. Si por ejemplo en un momento dado este programa no se actualiza y hay un programa que queremos meter para hacer un USB de arranque y no está aquí en esta lista, tendríamos que ir a la penúltima palabra, o enlace, digamos, que es para meter la ISO que vosotros queráis. Que no aparece aquí, a la penúltima, y ya podéis meterlo perfectamente. Y ya está, era eso. Si queriéramos hacer varias imágenes seguidas, tendríamos que elegir este. Pero elegimos este. A ver, y esto es muy sencillo y muy rápido. Vale, ya tenemos seleccionado todo, ahora buscamos la imagen, que es este, es comprado, no es pirata. Y ahora simplemente lo creamos. Nos aparecerá este mensaje que, pues, quiera, porque van a crear todo en nuestro USB y que va a borrar lo que tengamos. Mentira. No es, no borrará, porque si no sería erróneo. Más bien, porque si elegimos la opción de elegir varias ISOs, borraría, si quieres grabar una, y luego quieres grabar otra, borraría la anterior. Así que, el inglés mío es muy bueno. Dijo que sí, y ya empieza a grabar. Voy a hacer una pausa para que, cuando termine todo, pues, lo podamos terminar. Hasta ahora, chicos. Bueno, ahora ya nos queda bien poquito. No lo he dicho, estoy utilizando otro programa para solamente grabar la pantalla. Que es el Web Launcher, que me lo dio Martín. Y la verdad es que es bastante sencillo. Y bueno, ahora nos queda... Muy poquito. Llevamos la grabación un minuto 56, aunque lo he ajustado bastante. A ver... Son cinco minutos y dos gigas de... Luego, sobre más temas de... Por ejemplo, lo que significa un boteable, pues ya, míjoles. Ya, ya hemos terminado. Lo de boteable ya lo explicaré en el PowerPoint, que, bueno, ya podemos ver ahí yo. O sea, es rápido, sencillo, y mira, es que tarda bien poco en hacer una imagen. Pues ya está, ya hemos terminado. Miren qué sencillo es, chicos. Bueno, gracias. Hasta luego. Chicos, además, se me olvidó deciros. Cuando deis a close, os saldrá este recuadro, ¿vale? Os dice que si queréis tener otra imagen dentro del USB, si queréis, dale sí. Si no, hazlo. Nada más. Ya está, es terminado. Muchas gracias. Gracias por verlo. Bueno, pues ahora os presentará Bea. Hola, chicos. Os voy a presentar. Bueno, pues yo os voy a hablar del programa Rufus. El programa Rufus es un programa que sirve para crear un USB arrancable. Es gratuito y es compatible, pues, con todos los tipos de Windows, desde XP hasta el Windows 10. Vale, aquí os pido una disculpa. Tuvimos un problema en la grabación, no se grabó el audio, pero se va a explicar, lo va a explicar ella, con su propia voz. Bueno, el programa Rufus, vale, aquí pones un pendrive con un escudo de color naranja y azul. Cuando demos doble clic, nos aparecerá una imagen. Es que no es lo mismo explicarlo en grabación que explicarlo así. Nos aparece esta imagen. Bueno, lo que es el dispositivo, ya tiene su nombre, o sea que eso lo dejamos. El tipo de partición y de sistema, lo dejamos también, de la BIOS o Wi-Fi. El sistema, que no tapado, el sistema de archivo, por defecto lo dejamos también. Y el tamaño del clúster, también lo dejamos. En este caso, la etiqueta nueva, lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre por la imagen ISO que queremos poner. El sistema que sería el Windows 7. Y luego, para meter la imagen ISO, le damos aquí a este botoncito, que es un disco. Y aquí tenemos la imagen ISO. Lo pulsamos, le damos a abrir, y le damos a empezar. Nos aparece aquí una pantalla en la que nos dice que todos los datos que estén en el pendrive serán eliminados. Se formateará el pendrive para poder meter la imagen ISO. Le damos a aceptar. Lo que sí tarda bastante, pero como podéis ver, es muy sencillo de utilizar. Solamente es cambiar la etiqueta nueva. Y el dispositivo, si acaso no os aparece el nombre, pues tendrías que cambiar el nombre, simplemente. Ahí hemos hecho un corto. Como veis, la velocidad es muy lenta. Es bastante lenta, la verdad. Una vez que finaliza, nos aparece aquí preparado. Y le damos a cerrar, directamente. Y ya está. Ya lo tenéis. Es mucho más sencillo que el Yumi. Y bueno, y como habéis podido observar, aquí no se puede hacer varias ISOs. ¿Vale? O sea, en el Rufus es una y solo una. Sin embargo, en el Yumi podéis meter más de una. Bueno, como mi vídeo no tenía voz, pues hemos puesto los pasos, por si acaso Martí lo quiere subir. Si no sabéis los pasos o os queréis bloqueado en algún sitio, pues aquí tenéis los pasos. Vale, IMG Word. Vale, esto es para la creación de las ISOs. Yo, principalmente, iba a explicar la Ultra ISO, pero me parecía mucho más sencillo a IMG Word. ¿Por qué? Porque se hace en dos pasos. A ver, IMG Word funciona solo para Windows. Para todos los Windows. ¿Vale? Ya explicaré, fuera, que, por ejemplo, para Linux se puede utilizar otro programa. Que es aún más sencillo que este. Bien. Este puede hacer tanto DVDs, imágenes de DVDs, HDDVD y Blu-ray. Y, además, puede hacer quince imágenes distintas, por ejemplo, la ISO y las catorce restantes que tengo aquí. Puede grabar CDs y DVDs. La verdad es que yo lo utilizo desde hace años. Vamos, era jovencito, la verdad. Y aquí pasa lo mismo, que no tengo audio, pero lo voy a aplicar. Bueno, aquí traigo yo el IMG Word. Simplemente, aquí leclamos encima. Y aquí aparecerá el logotipo que tendría que aparecer. Vale, tenemos aquí la plantadora principal. Y tendríamos que meternos en craft, imagen, fly for jips. Perdón por la pronunciación. Pinchamos encima. Y ahora lo que tenemos que hacer es meter el disco que tenemos, crear la imagen. Yo metí un juego, el Ace on Park, hace mucho tiempo. Y cuando lo metamos, saldrá aquí la información de todo el juego, como película o programa. Vale, ya se ha metido rápidamente. Es simplemente arrancar. Pinchamos aquí para dónde guardar la imagen. Vamos a ejecutar perfectamente, el Ace on Park, o algo así. Y le daremos a guardar. Ahí, dale. Bien. Y ya simplemente pincharemos aquí, a esta imagen, y empezará solito. Yo creo que es sencillo de utilizar. No se utiliza otro. Bien, pues empezar a hacer la imagen. Este tarda un poquito más, la verdad. Pero vamos, como hicimos una pausa, pues bien que ya está hecho. Vale, pues simplemente le damos a aceptar. Ya está hecho. Gracias. Y... Bueno, la imagen ya estaba hecha. Ahora cerramos. Y clic. Cojo ahora mismo donde está guardada y ya está ahí. Y ahí lo tenemos.